Compartirles es que en la Fiscalía, en este caso, lo estamos atendiendo con mayores elementos de los que hemos aplicado en otras ocasiones. No vamos a permitir que quede en cune, lo vamos a esclarecer y vamos a proceder legalmente contra quien haya participado en la Comisión de Pinto. No vamos a dejar que ningún hecho contra las mujeres y contra ninguna poblana o poblana mujer.